Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Esta es la primera edición de Notidiario. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera y les doy la más cordial bienvenida al primer diario electrónico que habrá en la ciudad de Aguaprieta. Esta es la información más importante generada hasta este momento. El patronato gestor regional educativo, el Pajere, entregó reconocimientos a los niños de mayor aprovechamiento en la región. Con la presencia de las autoridades de Aguaprieta y NACO se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a lo más selecto de los estudiantes que han obtenido las calificaciones más altas en la región, tanto en primaria, secundaria y preparatoria. En representación del alcalde Antonio Cuadras estuvo el profesor Efraín Zamora, acompañado también del alcalde de NACO, Lorenzo Villegas Vázquez. El director del ITAP estuvo presente junto al químico Luis Benavides Duarte, presidente del patronato gestor regional educativo, el Pajere, los anfitriones de este evento. Los niños disfrutaron de un momento de música folclórica a cargo del grupo Tierra Mestiza. También el coro de niños del Colegio Americano Anaís deleitó con algunos villancicos. Pero el plato fuerte de la noche fue definitivamente la presentación de la rondalla femenil de la Universidad de Sonora. Informó Juan Carlos Ruiz Olvera. El viernes por la tarde fue dado a conocer que aquí en Sonora, particularmente en San Luis Río Colorado, fue detenido el principal sicario señalado como jefe de un grupo armado en la Ciudad Mexicali a favor del cártel de Sinaloa, el G1. Esta es la información. Suman 14 los sicarios detenidos pertenecientes a la banda del G1, presentados la tarde del viernes en conferencia de prensa por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Cabe destacar que entre los detenidos se encuentra un menor de edad de nombre Mario N. Los nombres de los sicarios ligados a una célula del cártel de Sinaloa, según las autoridades, son José Manuel Acosta Valenzuela, 34 años, Jesús Ricardo Ruiz Espinoza, de 18, Jesús Manuel Guzmán Mendoza, de 22, Joel Rodríguez Solea, de 18, Teófilo Cristóbal Beltrán Gaxiola, de 27, Jesús Omar Medina Armenta, de 20, Miguel Alberto Corrales Canales, de 31 años, Jesús Alonso García Cepién, de 20 años, todos originarios de Los Mochis, May Guadalupe Acosta Soriano, de 25 años, originario de Culiacán, Gastón Acosta Rayo, de 31 años, de Mexicali, y su hermano Francisco Guillermo Acosta Rayo, también, de 40 años, Omar Sánchez Flores, de Los Mochis, Álvaro Rábago Puente, de 25, Víctor Javier Serrano Galván, o Víctor Serrano Espinosa, o Víctor Romero Galván, alias el G1, de 22 años, originario de Los Mochis, permanece hospitalizado en Mexicali bajo vigilancia militar, luego de ser detenido en un hospital que lo atendía de fractura expuesta a causa de disparos de arma de fuego la tarde del martes, en San Ruiz, Río Colorado, Sonora. El G1 contaba ya con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y delincuencia organizada, de fecha 20 de octubre del 2008, emitida por un juez de Baja California. Informó Juan Carlos Ruiz Olvera. En Cananea, las cosas siguen todavía a color de hormiga, y se tienen todavía fuerzas federales que están custodiando la ciudad. Mientras tanto, su líder en el exilio, Napoleón Gómez Urrutia, asegura que no se van a doblegar. Están violando todo el Estado de Derecho, la aplicación de la justicia y estas detenciones que han hecho nuestros compañeros Juan Linares Montufar y Carlos Pabón Campos. Son verdaderamente arbitrarias, ilegales, sin ningún procedimiento. No tienen nada de fondo, pero es para presionar y querer doblar al sindicato y a mí y a la dirigencia nacional para que aceptemos las condiciones y la rendición tanto de las tres huelgas que están en contra del Grupo México, que ya llevan más de 16 meses, como de la propia dirigencia sindical, criminalizando, buscando criminalizar la lucha social, cuando nuestro único crimen es ser defender los derechos de los trabajadores, las condiciones de seguridad y de salud en las minas y plantas del país, y evitar que pasen y atropellen los derechos humanos y laborales de los trabajadores. No entendemos, pero que por supuesto condenamos y rechazamos tajantemente y exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros dirigentes del sindicato y desde luego la descongelación de las cuentas que está afectando a las familias, a los hijos de los trabajadores en esta época navideña, a los familiares individuos de pasta de cuentos, es criminal verdaderamente esta actitud y responsable del incendio. La familia de la jovencita Morales desmiente categóricamente que haya consumido drogas y pide a las autoridades que continúen las investigaciones y se esclarezca a satisfacción y sobre todo, se limpia el buen nombre de la chica. Según informe rendido por peritos químicos forenses adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, el día que fue descubierto el cuerpo de la infortunada joven le fueron tomadas muestras para determinar la presencia de metabolitos de drogas y abuso del alcohol en su organismo y el examen salió negativo al consumo de cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos y positivo en grado bajo al alcohol. El informe oficial le fue rendido al agente del Ministerio Público del Fuero Común, Gilberto Ramírez, por los peritos químicos forenses Manuel Díaz y Javier Díaz Trejo. Por lo tanto, la familia de la joven solicita que sea aclarado que ella nunca consumió drogas y se lleve la investigación hasta sus últimas consecuencias. En Sonora se determinó por mayoría en un consejo electoral que sea una elección abierta para satisfacer a las masas que están solicitando que sea de esta manera como se elija a su nuevo representante para buscar la gubernatura del Estado. Mientras tanto, el mismo día, por la mañana, Alfonso Líaz Serrano ofreció un desayuno. Esta es la información. El Consejo Político Estatal del PRI Sonora determinó convocar a una elección abierta a los militantes y simpatizantes para elegir al próximo candidato al gobierno del Estado. En una reunión extraordinaria del Consejo, el dirigente estatal del PRI, Roberto Ruival, ratificó la decisión del Consejo de ir en un proceso de elecciones internas en la que se registrarán aquellos que deseen participar y que cumplan los requisitos que fijará la convocatoria. Antes de iniciar los trabajos del Consejo, han anunciado su decisión de participar en una elección abierta Alfonso Líaz Serrano, exsenador de la República, Ernesto Gándara, alcalde de Hermosillo, Antonio Asteazarán, alcalde de Guaymas, Carlos Zatarain, diputado federal, Guillermo Hopkins, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y Julio César Córdoba, exdiputado federal. El alcalde de Hermosillo solicitará licencia el próximo 16 de diciembre. El exsenador Elías Serrano solicitó su licencia el 13 de septiembre pasado. Por último, tenemos que decir acerca de la gran expectativa que creó la pelea de Vox entre Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao, la cual por algunos ha sido considerada una verdadera burla, por otros ha sido considerada la pelea más fácil que ha tenido Pacquiao y por otros incluso ha sido considerado como un insulto el que se toque el himno nacional en las peleas de Oscar de la Hoya. Lo cierto es que de la Hoya recibió una tremenda golpiza y en el octavo round fue todo lo que pudo aguantar, quedó en el camino. Manny Pacquiao continúa siendo el asesino de mexicanos. Esta ha sido la información hasta el momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Solvera. Le invito a que se quede en sintonía con www.notidiario.tv porque tenemos el espacio de editorial. El tema del día de hoy es precisamente este inicio de comunicaciones en Agua Prieta. Este es el segundo diario electrónico que se hace en el estado desde aquí para el mundo. Y en nuestro espacio de entrevista o también de reportaje tenemos la presentación de la rondalla femenil de Sonora esa noche de sábado aquí en el Auditorio en Agua Prieta. Gracias. Hasta mañana.